En manos del Papa Francisco, en manos del Santo Padre, está la paz de Venezuela en este momento. Por eso nosotros apoyamos con mucha fuerza este llamado a la paz. Por eso insistimos en la necesidad de que se respete el diálogo, que se respete la mesa que está allí. Porque es el Santo Padre, porque son la comunidad internacional la que está aquí en Venezuela. No puede jugar con conflictos políticos que nos pueden generar una gran tragedia nacional. Por eso nosotros abogamos por el diálogo, abogamos por un gran acuerdo nacional, pero que se establezca muy pronto un cronograma electoral. Y por supuesto que se llenen las neveras vacías de los venezolanos. Eso es lo más importante, una rectificación de la política económica.